bueno traigo este vídeo para ver si alguien me puede ayudar a conectar este teclado marvo mecánico que lo conecto a la play no funciona, no hace luces, no lo detecta la play en cambio al conectar el mouse lo detecta inmediatamente pero el teclado no sé si tendría que tocarle alguna tecla o algo para que funcione